amigas espero que se encuentren muy muy bien yo estoy aquí en mi recámara con mi cama hecha un caos llena de sábanas que estoy tratando de organizar y de tener mejor guardadas para que mis hijos las encuentren muy fácilmente no me gusta que me digan mamá dónde están las fundas pero bueno eso sucede porque nunca las tengo en el mismo lugar las muevo de aquí por allá y sobre todo no están en juegos completos hay demasiadas sábanas ahorita muchas están en la lavadora pero estoy pensando cómo organizarles mejor tengo algunas ideas que les quiero compartir pero sobre todo me gustaría escuchar las suyas así es que si ustedes tienen una mejor idea o tienen ya un sistema de organización de las sábanas que me puedan compartir se los agradecería mucho y especialmente quiero mandar un saludo a mis amigas de mujeres maravillosas y espero también que me cuenten era lo hacen ya que tienen mucho más tiempo que yo tratando de organizar su hogar la primera forma que intenté para guardar las sábanas fue doblarlas adentro de una funda y colocarlas de esta manera todo el juego de sábanas dentro de su propia funda pero pues no me gusta muy bien cómo queda y para saber si es una un juego de sábanas tamaño individual matrimonial o queen pues habría que desenvolverlo todo así es que después puse algunas otras en una bolsa de plástico pero no me gusta de qué manera se ven las últimas sábanas que compré que es este juego color azul venía en su empaque y lo conservé aquí lo puedo guardar pero pues solamente tengo el empaque para estas últimas sábanas que compré no tengo para las demás y cuando mi amiga que vende better wear me mostró su folleto y vi que venían estas bolsas o fundas para guardar zapatos me pareció un buen sistema para organizar mis sábanas ya que tienen el tamaño justo para que quepa un juego completo y además con este plástico que tiene aquí se puede ver cuáles sábanas son las que están ahí adentro entonces me pareció una excelente idea y casi estuve tentada a comprar cinco o seis para tener al menos una para cada miembro de la familia pero de inmediato descarte la idea porque aunque son muy económicas cuestan solamente 40 pesos pues ya en seis son más de 200 pesos 240 para ser exactos y es una cantidad que nos podemos ahorrar aquí tengo algunos forros de almohadas sábanas de diferentes tamaños algunos manteles cortinas y bueno todo esto estoy tratando de organizar mejor y sobre todo de depurar ya que me he dado cuenta que no necesito más de dos juegos para cada cama y que además tengo algunas que ni siquiera está el juego completo entonces por ejemplo con estas fundas que ya no tengo el par que son son diferentes con estos puedo hacer y tú como yo tienes una máquina de coser con una funda como esta puedes elaborar dos dos bolsitas del mismo tamaño que esta y si lo deseas puedes ponerle también el plástico transparente con cualquier bolsa que tengas en casa pero no va a ser necesaria porque si lo haces con fundas de diferentes colores pues de esa manera vas a poder clasificar de qué tamaño es el juego de sábanas que tienes ahí así es que yo voy a elaborar dos con esta funda y otras dos con esta funda color café y de esa manera voy a poder organizar mejor las sábanas de la familia y bueno esa es la idea que me ha surgido ya que me pareció este muy buen empaque pero los quiero fabricar en casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de coser las piezas le hice una costura más por encima para que quede más bonita nuestra pieza y ahora sí ya vamos a unir esta parte con la otra. Ya tenemos lista nuestra bolsita, solo vamos a bastillar y al hacer la bastilla le voy a agregar el cordón. En casa muchos cordones portagafet así es que voy a utilizar uno de ellos para cerrar mi bolsa. Y lo voy a ir cosiendo al mismo tiempo que le vaya haciendo la bastilla del lado de arriba. Esta idea de organizar nuestras sábanas en estos prácticos costalitos que pueden ser de Better Wear o que también podemos elaborar nosotras mismas con una funda que ya no utilicemos. Recuerden que depurar no siempre va a ser tirar, también puede ser reciclar, reutilizar o transformar en un nuevo y útil artículo. Si ustedes se están dedicando ya desde hace tiempo a la organización del hogar me cuenten cuáles son las técnicas o trucos que han utilizado para organizar sus sábanas. Y así quedó ya terminado mi costalito con su juego de sábanas adentro. Este es el original del que tomé la idea y creo que quedó muy bien. Si les gustó este video no olviden dar un dedito arriba y si no están suscritos en el canal pues suscríbanse para que se enteren de las nuevas locuras y novedades que estamos haciendo. No se pierdan ninguno de los videos que aquí estoy compartiendo ideas sobre huerto, minimalismo, organización del hogar, salud, recetas y todo lo que estamos viviendo en el día a día. Los canales de mis amigas aquí les voy a dejar la tarjeta para que pasen a visitarlas. Son unas chicas realmente increíbles con ideas maravillosas que comparten en sus canales. Así es que no dejen de visitarlas, decir que van de Sandra en Movimiento y regalarles un like a sus últimos videos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!